No me puedo creer que sea mi última vez No he pagado 200 dólares de un día Diseñada por Tiffany Otro colchón para esta noche Con luces incluidas Mira, qué puñetero este país con las propinas Por favor, es que es demasiado bonita, chico Para decir la llegada del camión Yo nunca había visto una mudanza así Mirad, acaba de llegar el camión Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy es domingo 21 de octubre Y ahora mismo son como las 7 menos algo de la mañana Llevamos despiertos de las 6 Muertos, no sabéis O sea, haber cansado de toda la semana Del día de ayer Ayer llegamos y nos morimos O sea, yo es que ni me duché Me he duchado por la mañana Y le dije a Paolín por saco O sea, me metí en la cama y me morí Y cuando se nos ha despertado esta mañana Ha sido como, bueno, me acabo de pintar un poco Porque me he levantado con un careto Los ojos así hinchados Y bueno, esta es la situación actual Acabamos de poner una lavadora Esto ya va tomando forma Vamos a terminar las últimas cajas Que quedan como 2 horas y media Para la hora en plan a la que pueden aparecer esto Porque pueden aparecer de 9 a 11 de la mañana Pero sería muy gracioso que apareciesen a las 9 Y nosotros no tuviéramos nada Eso, vamos a terminar Y os vamos contando Nuestro último día en Chicago real, tío O sea, qué pena Qué pena Se ha bajado Pogo por la lavadora Y he bajado yo detrás Corriendo con las zapatillas Medio sin poner Porque digo O sea, tengo que grabar esta lavadora Es la última lavadora del mundo O sea, del mundo no De nuestra vida Tío, veis normal El desastre que tenemos montado todavía Todo se acaba Y encima del otro día En el restaurante Que había pedido berenjena a la parmigiana ¿No? Vale, pues Venía como en una Un plato Y encima una sartén de hierro El tío La quemadura que tengo ahí Es chiquita Ahí Me he dado así con una caja Me la he levantado entera Empieza a salir líquido Súper asqueroso Y aparte de súper asqueroso El dolor que tengo Que encima no tengo nada Para la quemadura El caso es que el chico Al darme el plato Me dio con todo el mango De la sartén esa Terrible En el momento me picó Pero no me dolía Como me duele ahora Ni siquiera ayer me dolía Como me duele hoy Y nada, entonces estoy ayudando A Pau con cosas tontas Como guardar perch Tenemos ahí una caja La llamamos la caja recurrente Porque es de típicas cosillas Malas follas No sabes Qué haces con ellas Por cierto Tenemos que irnos hoy A comprarle una maleta a Pau Porque tiramos la suya Y no nos habíamos acordado Nos da un montón de pena Porque Pau quería una maleta concreta La e-pack Y habíamos estado mirando por internet Pero no la venden en Estados Unidos Y para que te la manden a Estados Unidos Tienes que pagar 200 dólares de envío Y vale la maleta 100 Creo que es como No voy a pagar 200 dólares de envío Entonces ahora se tendrá que comprar una Pues no sé Iremos a los TG Max y a los Max Estos que hay outlet A ver si encontramos Alguna buena rebajada Pau estoy pensando Que igual en el Macy Encuentras alguna que te guste Me da pena que te compre una Tío encima Lo de la e-pack Qué mala follada Escuchas Pero bueno Está reliquia Nos la llevamos ¿No? Sí Qué mierda Nada de antiguo Más que nada Por lo que pueda tener dentro No nos vamos a poner ahora A vaciarlo Los nombres de la gente Que ha venido a casa Y hay que quitarlo Me da pena Daniela Carlos José Carlos Los sentidos Ay, Dios mío Esto es un poco Un trabajo de chino Quita todo esto De manito Nos han llamado Que en 40 minutos Estaba aquí Mirad Acaba de llegar el camión Y mirad Cómo tenemos el salón Acaban de subir Los de la mudanza A mí me parecen Un poco marroneros Pau dice que no Pero Dicen Bueno Como no podemos aparcar Justo delante Hemos aparcado Un poco más para adelante Son menos de 200 feet Entonces No vamos a cobrar nada Pero si fuese más de 200 feet 70 metros Tenéis que pagar un feet Como un suplemento Y nosotros Por el caminito Por el paseo Y yo en plan ¿Qué me estás contando? O sea Vamos Y le hemos dicho Puedes meter el camión Ahí abajo Lo del parking Lo que pasa es que Si alguien viene Tienes que moverlo Es lo que hace todo el mundo Y él No, no Yo prefiero Y es como Sí, claro Total Nos dice eso Y luego nos dice Bueno Y te voy a dar a mi plate Mi matrícula Por si alguien Me denuncia Porque tú eres responsable Y nosotros en plan de Vale, pues esperemos que no O sea Bueno, yo creo que no Porque va a ser una mudanza En domingo No sé Me parece un poco esto Y ahora Doy gracias al señor y a la virgen Que se lo llevan ellos dos Solitos Todos Y nosotros no tenemos que hacer nada Porque si nos tenemos que poner ahora A bajar caja Solo tengo ganas de acostarme Tengo un sueño Y el dedo O sea Mira el que mal aspecto Y todavía no hemos desayunado Ni hemos tomado té Ni hemos tomado nada Nada más que hago Qué horror Es que Pau encontró Diner Rosal En las tortas esas Pero con canela Con sabor canela Y se las compro Pero yo no quiero eso ¿Hay algún zumo verde O esto? Sí Yes Tíralo, tíralo Estamos acabando Con las existencias De todo lo que tenemos Realmente me da pena Porque va a haber cosas Que sí que vamos a tener que tirar Por ejemplo Queso feta Que tenemos Parmesano Ketchup Salsa barbacoa Todo eso Va a ir un poco A la basura Pero bueno Qué bueno está Por Dios Creo que vienen otra vez Voy a cortar Voy a dejar de grabar Que me da un poco de vergüenza No 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 Música Esto va progresando, tenemos aquí los... Esto es como si fueran filetes, el sofá Dividido en dos partes y ahora están cogiendo El colchón, bueno, liando el colchón No sé qué van a hacer, o sea, no sabéis el manejo Yo he flipado, yo nunca había visto una mudanza así Yo siempre he hecho las mudanzas con mi padre En plan Granada-Madrid, con la furgonetilla Pero no todo así tan, no sé Y un manejo con el fiso Yo que tengo que darle con los dientes, cortar con la tijera Y esto era en plan, ¡zah! Súper rápido, súper eficaz Yo no doy de mí, no puedo Estoy muerta, me da pena porque quiero ir más dentro Pero por otra parte es como Necesito dormir una hora, ver una serie o algo Qué agotamiento, señor Lo bueno es que todavía hay que hacer las maletas Estoy saliendo de casa, mirad, todo eso lo hemos dejado ahí por si alguien lo quiere Para decirle adiós al camión Y por ahí vienen ellos que todavía tienen cosas arriba Mirad, ese es nuestro camión con toda nuestra casa Ahí dentro, qué fuerte O sea, todavía recuerdo perfectamente Cuando vinimos a ver esta casa Era el 31 de diciembre de hace, no sé, tres años Quedamos con el señor a las 3 de la tarde Porque a las 5, que eran las 12 en España Íbamos nosotros a tomar las uvas a un restaurante español Y nos tuvo el tío hablando hasta las 5 menos 10 Y yo súper cabreada Y Pau en plan de, tío, no lo dejo O sea, no, a mí se me nota Si estoy enfadada, si estoy contenta Se me nota mucho Y de la forma que yo hablaba Le decía, ella está enfadada, ella está enfadada Y Pau, no, no, tal Y era en plan, yo estaba súper cabreada Porque quería tomarme la uva En el horario español Y claramente no llegamos a tomarnos la uva En el horario español Pero bueno, eso, me acuerdo de ver la casa La primera vez, no sé, tío No me puedo creer que hayan pasado tres años Muy bestia cómo pasa el tiempo Y no quiero que me pase más tiempo lejos de casa O sea, yo creo que solo los que estáis fuera Y los que os gusta mucho España Lo podéis entender El resto pensáis que soy una pesada Pau también lo piensa Y eso que Pau echa mucho de mano de España Pero, en fin Voy a subir a ver Aunque ahora bajaré con Pau otra vez Es que tenía que haberse lo dado Hemos bajado corriendo porque se han ido Y justo cuando estaban saliendo por la puerta Yo me he caído en la propina Porque aquí todo funciona con propina Y le he dicho a Pau Yo creo que deberíamos darle Y al principio hemos dicho Bueno, da igual, ya se han ido Y luego hemos dicho No, tío, son nuestras cosas Mejor que se vayan contentos Pero qué puñetero este país con las propinas En serio O sea, pagas una pasta por una mudanza Y encima te toca darle propina O sea, ya está No sé si le hemos dado poco Le hemos dado mucho Pero espero que traten bien todo No, ya se van, tío Nuestras cosas Ay Adiós Pues así es como ha quedado nuestra casa Ahí está una maleta Basura Esto va para tirar Bueno, el baño creo que es mejor Que ni lo enseño Porque os vais a morir del susto Están ahí las toallas Para la última ducha Mi maleta Unos leggings tendidos Que están limpios No quería meter la secadora Ropa que me voy a llevar Ropa que se va a llevar Pau Esto es ropa para dar Y este colchón para esta noche Y ya no hay más Y este es otro colchón para esta noche Vamos a ver si funciona Adiós Estamos con Alvaro y Belén en el coche Que vamos a ir a donar un montón de ropa Y luego vamos a ir a comer Al Spanish Air Quest Que es el restaurante español este Y os digo que es el único restaurante español De verdad que hay en Chicago Y os acordáis cuando fui a por la funda del Lo grabé o os lo dije por esto No me acuerdo Pero bueno, cuando fui a por la funda de mi teléfono Fui a la tienda de Amazon esta Que os dije Sí, sí que lo grabé Que tenía que ir a recoger un paquete O no sé qué Que nos dieron Red Bull gratis con el paquete Pues hoy es el día de beberse esto Por muy malo que sea Pero estamos destrozados O sea, hemos estado una hora Literal tumbados en el sofá ese Vamos hablando con sus padres Y yo en Instagram Y luego pegando la pava en Youtube Y medio dormida Estamos bajando en Fedes Porque vamos a devolver el rute Si no, no lo cobran Es como que en el contrato que tenemos Lo tenemos medio alquilado Y lo tenemos que devolver Entonces tenemos que venir aquí A coger la cajita A imprimir la etiqueta Y dárselo para que lo envíen Y bueno, hemos bajado todos del coche Qué pena, eh El último día El ticket está en mi mail, ¿no? Ah, mira, esas Venga, voy a ello Seguimos en Fedes Y aparte de todas las cajas Y todas las historias que venden Venden un montón de payasadas Incluidos juegos Y mirad esto O sea, yo me pensaba que era ropa para un perro Y es ropa para una botella de vino De Navidad Con luces incluidas Mira, no te os pierdas Para que veáis que no miento Aquí hay una botella Y tiene su jerseycito de Navidad Y luego aquí tiene su gorrito Y aparte una bufanda Mira, se puede quedar así estático O se puede poner que esté todo el rato Esto Y ya, sí, ¿qué más venden? Aquí tarjeta Bueno, vasos de vino Tamaño XXXL Y aquí cosas para perros Bueno, aquí hay un perrito buenísimo Y aquí agenda Y ya está Hay mil cosas de paquete O sea, aquí nos están preparando ya para la Navidad Este restaurante, bueno, lo que he dicho es español Y aparte de ser el restaurante Tienen como el VIP, su tienda americana O sea, aquí tienen su tienda española De productos españoles Y podemos encontrar cosas como Chistorra, todo esto Salchichones Queso Un jamón ¿Veis? Que no tiene pata Bonito del norte José, bonito ¿Qué más hay? Esparro Mira, picos con aceite de oliva Y te pone ahí que son andaluces Qué monos Me parecen preciosas para decorar Y son de verdad de cerámica De lo que sea esto El arroz para paellas Cosas típicas en plan de cerámica española Andaluza, lo que sea Las vinagueras son totales Todo esto de paellera De todos los tamaños Y aquí los típicos cuencos estos de barro Súper, súper como rústicos No sé, a mí me recuerdan A Campotec La primera comida del día Qué hambre Hay patatas bravas Albóndigas de cordero Eran, ¿no? Sí Pisto Croquetas Yo me he pedido aparte Un pisto pequeñín Y un trocito de tortilla de patata Todo lleva carne o pescado Y ahora le voy a decir Porque han traído la ración de pisto para ellos Sin huevos Y le voy a decir que por favor Que a mi pisto por favor le ponga un huevo frito encima Porque si no, qué clase de pisto es ese Mirad mi tortillita Ya me la ponen con salsa Y mirad las croquetas Muy graciosas También le ponen salsa debajo Creo que es almorejo Los americanos todo con salsa Mi pisto, qué rico Ahora hemos venido al centro Y vamos a ir a este edificio de aquí Centro cultural de Chicago Tiene dentro una cúpula diseñada por Tiffany Con piedra semipreciosa Vamos a intentar entrar ahora Porque habíamos venido al centro A ver Millenium Park Como por última vez En plan la bin Y al pasar por delante Hemos dicho Bueno, venga, vamos a probar A ver si está abierto Y así pues la vemos Esta es la cúpula que se supone Bueno, que se supone no Que hay dentro Que supone que vamos a ver Esta es la vaca del vlog de la que den navidad Y estas escaleras fue donde yo estaba Haciendo el tonto con Quique Vamos a entrar Hemos ido ya a un par de outlets Pero no nos gusta ninguna Y ahora estamos en el Macy's Que es como el corte inglés en España He visto que techo más bonito tiene Vamos a probar suerte Las maletas que tienen abajo Y ya está Porque ya no tenemos más Papeletas Bueno, el Nostrom de Michigan Pero Maletas no hemos encontrado Pero mirad Que zona hemos descubierto Toda llena de chuches Y de chocolate Y de historia En el Macy's El último día De mi vida en Chicago Me entero ¿Ves lo que veo ahí? Pone Bedway Túneles que conectan Los edificios de Chicago Por debajo Del Loop O sea, como del centro Supongo que no son todos De edificios Algunos sí Que guay Porque para el frío y todo Mola un montón Me gusta Y esas que en Toronto hay otro Sí, bueno, está todo conectado ¿Sí? No lo sabía yo Estaba en Toronto Seré cateta Pero yo no lo he visto tampoco Yo no lo he visto, no Bueno, el caso Que no tenemos maletas No sabemos qué vamos a hacer Y hemos pasado por el candy Este Por el sitio extra De los dulces Y la boca Hecha agua Pero hecha Me da pena, tío Porque para comprarte Una fea O sea, una fea no Una que no te gusta Aquí llevamos la maleta No me puedo creer Que sea mi última vez Viendo esto Viendo a mí No, a ti no A esto En serio, eh Me emociono Me da muchísima pena Es como Me acuerdo de la primera vez Enocente, Raquel No sé Han pasado tantas cosas Tres años de mi vida Viviendo aquí Y es que No sé, tío Todavía como que me parece No me creo que haya pasado O no sé Muy raro Es una sensación súper rara Gente, que no me gusta Despedirme de nadie Ni de nada Estoy muy nostálgica En plan, de todo Me da un montón de pena Y cuando me despido Pues dice Bueno, pues ya volveré Porque aquí Sé que Igual vuelvo alguna vez De viaje Pero No sé, tío Es como una sensación Súper extraña Es como que ha sido mi casa Y me estoy yendo a mi casa Para no volver No es como cuando me voy de España Que me voy de mi casa Pero vuelvo Me cuesta No sé explicarlo Como que siento Como parte de vacío Lo voy a enseñar Y hasta pues No sé explicarme bien Pero Me está costando este momento Mirad el skyline, por favor Mira, esta es la Willy Esta de aquí es la Hancock Esta es mi favorita La que yo digo Que está así cortada En diagonal Aquí es donde está Millennium Park Para allá vivimos nosotros Por favor, no puedes Una bonita Es preciosa Ahí se van Álvaro y Belén De Belén ya nos hemos despedido Para siempre Bueno, para siempre no Hasta la siguiente vez Que la veamos Hemos venido al planetario A ver estas bistacas Nos hemos cogido un Uber Porque hace muchísimo frío O sea, las manos congeladas Y aunque suene estúpido Lo que voy a decir Vamos a comernos un helado Al Bombo Bar Nos morimos de ganas De comerlo Daniel no lo ha probado Entonces vamos a ir A comérnoslo Y después de eso Supongo que ya Iremos para casa Ha sido súper triste Despedirnos de Belén Álvaro lo vamos a ver Mañana para desayunar Pero Belén Ya no la vemos más Hasta que vengan a verlo Belén Si estás viendo esto Ya sabes Busca ticket Y nada Ha sido triste En plan de Yo creo que ahora mismo No soy muy consciente Pero creo que mañana La torta cuando aterricemos allí Va a ser brutal Mirad por favor Es que es demasiado bonita Chicos Aquí está Pau cogiendo la maleta Y aquí es el restaurante ¿Os acordáis? Que era como un tordito En la acera Podéis ver normal Que no sé cuántos grados estamos Y esto está lleno de gente comiendo helado Tío Hace muchísimo frío en la calle Y la gente come helado Da igual en la época que sea Estamos a 8 grados Pero hace viento Hace mucho frío Tío Hace mucho frío De verdad No me lo invento Y mirad No me gusta comer estas cosas Que no me las comes Flipas Bueno pues ya estamos delante de casa Última noche Y mirad quién hay despierto Es que os lo tenía que enseñar ¿Está? Sí, claro que está Mira alguien también se muda Han seguido dejando cosas aquí abajo Qué triste despedirnos No sabéis Hemos estado con Daniela Son ahora como las 10 menos 10 de la noche De hecho teníamos Teníamos reservado en un restaurante Mientras veníamos de camino Al que queríamos ir Que llevamos toda la vida aquí Nunca hemos ido Y está como a 5 minutos andando Pero ahora no lo cuento arriba Ah no Arriba voy a tener también poca luz Porque no hay lámparas Bueno El caso es que Toda la vida En plan Para una ocasión especial Para una ocasión especial Es uno de los favoritos De Paula y Kike Entonces dijimos Bueno cuando nos vayamos de ahí De Chicago Vamos Y esta semana decíamos El último día El último día El último día Ahora con el helado Ya no tenemos gana Teníamos reserva Ahora mismo En plan La hemos cogido en el coche Y tal cual hacíamos la reserva Hemos dicho Es que no queremos ir a cenar No hay más luz en esta casa Es verdad Era la lámpara Uy Pues eso Que no vamos a ir Porque no tenemos hambre Bueno Vamos a hacer la maleta Y cierro el vlog en un ratito Hola de nuevo Han pasado O sea podéis ver Los ojos de hinchado Del cansante Han pasado No sé cuántas horas Ya es por la mañana Y ayer se me olvidó De cerrar el vlog Porque literal Me duché Me tumbé en la cama Y mirad No tengo ni la maleta hecha Tengo toda la ropa aquí tirada Para hacerla ahora Así que nada Aprovecho para cerrar el vlog Y Me estoy yendo con los ojos tan hinchados Que me está dando vergüenza Literal Me acabo de lavar la cara Poner el contorno Y la crema Y hablo bajito Porque está todavía durmiendo Porque él sí que hizo su maleta Que eso que Espero que os haya gustado el vlog Y que No os perdáis los siguientes Porque voy a cerrar ahora Y a empezar a grabar de nuevo Porque hoy Nos vamos a Seattle Así que no os perdáis La nueva aventura Que en este nuevo sitio De los estates Y que nada Que si os ha gustado Le doy a like Que os suscribáis al canal Y que Nada Que yo como siempre Me hago un beso de nuevo Y como siempre Nos vemos en el siguiente There you are